Estas personas disfrutan de los fuertes vientos y de las bajas temperaturas en la Puerta del Diablo Disfrutando de este emocionante paseo aquí en la planta de rendero, lo que es aquí la Puerta del Diablo Con unas fuertes temperaturas, demasiado viento No nos imaginamos que fuera a estar así el viento, pero está muy rico Según los expertos, El Salvador se ve influenciado por un sistema de alta presión Los vientos podrían durar hasta el próximo martes Es una alta presión de 1.044 milibares y ya tenemos y se han registrado ráfagas de 60 kilómetros por hora Y si esperamos que estos aumenten podrían llegar hasta 80, inclusive hasta 100 kilómetros por hora A raíz del sistema de alta presión, los expertos pronostican una disminución de las temperaturas Principalmente en zonas altas como acá, la Puerta del Diablo Tuvimos registros de 10 a 12 en las zonas altas Aquí hemos tenido hasta 16 grados, podría bajar un poquito más Y también el oriente del territorio, 17, 18 Imagínate que si lunes y martes esperamos los días más fríos, podría bajar un poquito más Los expertos recomiendan tener precaución en los cables del tendido eléctrico Ramas de los árboles y vallas publicitarias Los vientos han sido tan fuertes que este negocio construido con madera y bambú Fue destruido en el sector de la Puerta del Diablo Mauricio Portillo, Telenoticias 21